Hablemos con la Verdad. Reflexiones sobre el Evangelio del Día, por Padre Luis Daniel Moreno. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista, ¿Qué debemos hacer? Él contestó, Quien tenga dos túnicas, que dé una al que no tiene ninguna, y quien tenga comida, que haga lo mismo. También acudían a él publicanos para que los bautizara, y le preguntaban, Maestro, ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía, No cobren más de lo establecido. Unos soldados le preguntaron, ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo, No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino conténtense con su salario. Como el pueblo estaba en expectación, y todos pensaban que quizá Juan era el Mesías, Juan los sacó de dudas diciéndoles, Es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el bieldo en la mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en el granero, y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor Durante la tercera semana de Adviento, la Iglesia nos invita a embellecer nuestro corazón con la práctica de la caridad, pues es el servicio a los demás lo que más agrada a Dios. Este domingo las vestimentas del sacerdote pueden cambiarse a color rosa, para simbolizar que la luz de Cristo ya está cerca, y por tanto debemos terminar de preparar nuestro interior para su venida. Esta es la semana donde comenzamos a esparcir entre nuestros familiares y amigos los buenos deseos para la Navidad, que ya está cerca. Pero también es una oportunidad para intensificar nuestra oración en familia rezando la novena de Navidad. A partir del 16 de diciembre, comienza a cambiar el ambiente austero, para convertirse en una fiesta de luz y alegría que emana de la reflexión, oración y virtud que hemos estado viviendo durante las dos primeras semanas del Adviento. Es aquí donde debemos tener cuidado de no dejarnos llevar por los excesos, sino que ante la alegría de la venida de Jesús, todos unidos como familia decoremos la casa y preparemos el pesebre para la llegada del niño Dios. Ese pesebre o nacimiento que ponemos en el hogar, debe representar la belleza interior que hemos obtenido mediante la penitencia y la oración del Adviento. El Evangelio de este día nos vuelve a mostrar la figura de Juan el Bautista, el Elías o precursor de Jesús, predicando el arrepentimiento y dando consejo a aquellos que escuchan su mensaje. Si ponemos un poco de atención a lo que les dice, tanto a la gente como a los publicanos, nos daremos cuenta que les invita a compartir los bienes con los más necesitados y a ser honestos. Es la honestidad y la honradez algo que los católicos que se dedican al comercio deben practicar en estos días, pues es cuando más se aprovecha para inflar los precios de las cosas. El comerciante que se dice católico debe procurar en este tiempo poner un precio justo a las cosas que vende y con ello recibir la bendición que viene de Dios. El ser injusto en las compras y ventas nos lleva a una falta de caridad, también sobre todo con aquel que es menos afortunado y solo tiene un poco de dinero para celebrar austeramente la Navidad con su familia. Debemos tener presente que el ambiente navideño se debe notar más en nuestra actitud que en lo que ponemos de adornos en la casa o negocio. Ese ambiente nos lleva a ser justos y caritativos con el otro, siendo amables y teniendo la sensibilidad de ayudar a aquel que más lo necesita. Es aquí donde es importante comprender que la manera más efectiva de agradecer a Dios por todos los beneficios recibidos, es siendo justos y caritativos con los demás, dando una sonrisa de amabilidad a aquel que se acerca a nosotros y deseándole con nuestras buenas obras que la luz de Cristo habite en su corazón. Si todos los católicos que hay en el mundo permeáramos la Navidad con muchas buenas obras, este tiempo sería algo maravilloso, donde la belleza del corazón iluminado por la luz de Cristo se vería en su más grande esplendor. De esta manera haríamos a Jesucristo presente en todos los ambientes donde nos desenvolvemos y los que se han alejado regresarían al ver la luz que emana de nuestras buenas obras. No olvidemos que detrás de esas buenas obras que hacemos está alguien que es más grande que nosotros y a quien no somos dignos de desatarle la correa de su sandalia. ¡Qué maravilloso sería ver un mundo iluminado por Dios, donde hasta el corazón más duro no pudiera negar que el amor de Dios intentó acercarse a su vida! La tercera semana de Adviento nos propone este signo de esperanza por medio de las obras, un signo que se manifiesta en el color rosado como la esperanza de un nuevo amanecer de la humanidad, donde Creador y Criatura, unidos en un solo corazón, una sola fe y un solo sentir, llevemos al mundo el mensaje de un Dios que ama y busca habitar en los corazones de todos y cada uno de nosotros. Es por ello que si aún no te has confesado o no has puesto en orden tu interior, aún te quedan algunos días para hacerlo y no pierdas la oportunidad de recibir en tu corazón al Rey de Reyes. Si eres de aquellos que quisieras vivir en la gracia pero no puedes, porque en el pasado tomaste decisiones que te llevaron a no estar en gracia y ahora no puedes revertirlas, entonces procura llenar tu vida de buenas obras para que así el Señor vea tu deseo de querer recibirlo en el corazón. En este día que celebramos el amanecer de una próxima Navidad, la Iglesia también celebra la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de México y de América Latina. No olvidemos que Guadalupe significa cauce del río en árabe. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, pues al pedir la Virgen un lugar donde demostrarles el amor a sus hijos, se convirtió en un cauce de gracia para todos los seres humanos. Es la Virgen María el modelo de cristiano que nos facilita y provee de parte de Dios las gracias necesarias para la salvación y nos da la oportunidad de acercarnos a su amadísimo Hijo Jesús. Este día donde la luz de Cristo se hace cada vez más cercana, sea María Santísima quien nos lleve de su mano para recibir en nuestro corazón a Jesús que es la luz. Meditemos en la virtud de la diligencia. La persona diligente no deja desaprovechar ninguna oportunidad de lograr sus objetivos y siempre está alerta para poderlas identificar. Como católicos debemos estar alerta esta semana y no dejar pasar ninguna oportunidad de obrar el bien o ayudar a alguien que lo necesita. Ofrezcamos el día de hoy como ejercicio de diligencia, obrar con prontitud cualquier obra buena que se nos ocurra y estar atento a las oportunidades que Dios nos presentará en la semana. Que Dios y María Santísima te bendigan. Hablemos con la Verdad, una producción de Voz del Camino.